Buen día, ¿cómo están gente? Soy Mati, son las 8 de la mañana y nada, bienvenidos a mi primer vlog, voy a estar mostrando lo que hago en un día, sobre el que me levanto hasta que me acuesto, así que nada, espero que les guste y disfruten. Bueno, ahora me estoy yendo a comprar unas cosas para el desayuno, miren el sol. Hoy voy a hacer un día en Chocalof, un saco. What's up de hoy, and you're safe from all the flares, although I know you don't care. ah bueno gente esta primera comida al día del desayuno es un café con leche con pan y mermelada. Bueno gente, son las 9 y 20 de la mañana, ahora lo que voy a hacer es estudiar una materia que se llama promoción de la salud, que es de medicina, voy a estudiar hasta el mediodía más o menos, voy a hacerme comer, a almorzar, y luego a la tarde, a eso de las 5 y algo, voy a ir a la casa de un amigo a entrenar y nada, se prende todo, vuelvo a la casa, ahora me hice unos 3 con limón y agua y nada, voy a estudiar así que nada, nos vemos en el almuerzo. Segunda comida del día, arroz con huevo, tomate, y un chorrojo, y cebolla. Tercer comida, son las 5 de la tarde, voy a merendar, voy a tomar un cocido con leche, con pan adentro, unas galletitas, esto no es muy fit que digamos, pero bueno, y bueno, un video ahí, unos videos antes de entrenar. Bueno gente, ahora me estoy yendo a entrenar a un gimnasio en Barranqueras, porque el entreno en la casa de mi con Pinchi, Pincho, no puede, así que me voy a un gimnasio en Barranqueras, a entrenar con otros amigos, y ahí, nada, sale alto de entreno, nos vemos. Los Provincial Como Levantan Gracias por ver el video. 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 Gracias.